Buen día, Mabel, un saludo también para todos los compañeros de la teleaudiencia de la ABC Cardinal. En este momento tenemos a una cierta cantidad de ciudadanos autoconvocados que están aquí justamente manifestándose para exigir cárcel para el condenado Ramón González Dar y también su hijo, Fernando González Carcayo. En particular, doctora, entonces esta exigencia ya con la condena que quedó firme el viernes pasado a 15 y 5 años de cárcel respectivamente para que él efectivamente pueda ir, en este caso, a Tacumbú, que es el pedido que están haciendo también ustedes. Exactamente. Nosotros estamos aquí exigiendo cárcel para el clan González. En este caso, Ramón González Dar e hijo que tienen ya la condena firme y debe ser ejecutado y para eso venimos a exigir que la justicia proceda inmediatamente a llevarlo a prisión a Ramón González Dar e hijo. ¿Cuál es el temor que existe, doctora, que teniendo en cuenta también los recursos económicos que ellos tienen como familia, todo el clan González Dar en sí, nuevamente ellos puedan en todo caso fugarse de la justicia y no cumplir efectivamente esta condena que ya quedó confirmada? Es exactamente. Nosotros los ciudadanos venimos desconfiando desde siempre de lo que es la justicia, el trabajo de la justicia, este poder judicial que solo nos otorga impunidad. Hoy tenemos una leve esperanza que realmente se lleve efectiva esta condena puesto que ya tiene en tercera instancia confirmada ya los recursos agotados, ya está confirmada esta condena, por lo tanto esperemos la inmediatez de la justicia que pueda ser efectiva la prisión de Ramón González Dar e hijo. Falta que el Tribunal de Ejecución proceda a efectivizar esa prisión para Ramón González Dar e hijo. Así también como el comiso de sus bienes para resarcir a estas víctimas que están con el fondo del corazón dañado. ¿Cuánta gente ha fallecido? ¿Cuánta gente ha perecido por culpa de este clan González Dar? Oscar González Dar ya se fue sin pagar, pero no vamos a esperar que Ramón González Dar no pague a la justicia, a la ciudadanía, al pueblo entero el daño que ha causado en este país. Por el momento por lo menos él continuaba con su prisión domiciliaria considerando también la edad sin embargo ahora que él ya tiene esta condena confirmada por esta sala penal de la corta automáticamente él debería ir ya también a un centro penitenciario. La prisión ya debe hacerse efectiva ya. Tenemos mucha desconfianza de que él con su poderío económico pueda huir del país y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos la condena, la condena efectiva, que vaya a la cárcel, a prisión, a Tacumbú donde contempla la resolución, la condena contempla de que debe realizar su prisión en la penitenciaría de Tacumbú. Él y su hijo. ¿Cómo queda esto que tiene que ver con los fiscales, con los jueces que también operaron para ser parte de este esquema de aprietes para las víctimas de Ramón González Dar? Eso también es un tema pendiente que nosotros también vamos a denunciar, vamos a hacer el seguimiento porque este clan ha permeado tanto la corrupción, tanto el dominio que ejerce como un lugar de cobranzas y aprietes a las víctimas, a los jueces y fiscales quienes están involucrados en este esquema criminal dominado, manejado por el clan González Dar. A este entonces lo que nos indicaba la doctora Aide Vera, que forma parte también de estos ciudadanos autoconvocados que vinieron aquí frente al Palacio de Justicia para hacer este reclamo y exigir que tanto Ramón González Dar como su hijo y también los demás miembros de este clan de esquema de aprietes puedan ir a la cárcel teniendo en cuenta que la condena ya fue confirmada el viernes último, Mabel, compañeros. Bueno, qué notable, acá muchas preguntas, no hay riesgo de fuga. Recordemos que 24 horas antes de ir a un juicio a Rom y Martí rajaron de Paraguay para nunca más volver, nunca pudieron ser juzgados por un crimen por el que estaban denunciados y eso que no tenían plata o técnicamente no tenían plata, esta gente tiene plata para mover el planeta contratar un avión propio, salir e irse a Dubái, que es el lugar que parece que todo el mundo se va para esconderse de la justicia paraguaya y ahí si te he visto no me acuerdo. ¿Qué es lo que pasa con la justicia? ¿Quién va a ponerle el cascabel al gato? ¿Quién va a decir vayan y agárrenlo y llévenlo preso? ¿O vamos a esperar que se fuge? ¿Y ahí a quién le vamos a ir a llorar? ¿O eso luego es lo que se está esperando? Hablando rápido, mal y pronto. A lo mejor eso es lo que se está esperando, en cuyo caso convendría que nos avisen para que todos sepamos el libreto. A lo mejor eso es lo que se está esperando, en cuyo caso convendría que nos avisen para que todos sepamos el libreto.